Buenas noches, buenas tardes, buenos días, señoras y señores, bienvenidos a una emisión más aquí a través de un solo, por favor, dejando su respectivo like, compartiendo este video y suscribiéndose. Mis amigos, pues apareció la entre comillas niña del centro, del centro de la capital, y apareció diciendo que todo lo que ella dijo en un video junto a otro cipote, a los cuales diríamos cipotes jugados, señoras y señores, aparecieron diciendo de que ellos se retractaban de todo lo que habían dicho ese video, en ese video, donde estaban de alguna o de otra manera alentando a que la gente hiciera desórdenes en el centro histórico. Por Dios, ¿en qué cabeza? Así como, ¿en qué cabeza cabe? Señores, saber que están tratando de ordenar el centro histórico de nuestro país, y viene esta gente, y digamos lo que de esta manera alientan a que la gente vaya a hacer desorden, específicamente los vendedores en el centro histórico. Señores, de todo eso hablamos en esta emisión, bienvenidos, pasen adelante, pónganse cómodos, recordándoles que esa transmisión llega a ustedes gracias a De Un Solo Rentacar, bienvenidos. Poderte disfrutar en El Salvador es más fácil, con un vehículo de De Un Solo Rentacar, el mejor servicio personalizado, y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban, y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724, o ingresa a nuestro sitio web, www.deunsolo.rent, De Un Solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Bontes. Vive la experiencia personalizada, y disfruta de El Salvador, con De Un Solo Rentacar. Así es, señoras y señores, De Un Solo Rentacar es su mejor opción en renta de vehículos en nuestro país. Bueno, mis estimados amigos, noticia viral que ha ocurrido durante este fin de semana, pues aparecieron invitando a que la gente hiciera desorden en el centro histórico de nuestro país, pero ahora, escuchen ustedes, dicen que nada de esto era una realidad. Nada de esto, señoras y señores, qué barbaridad estos hipótesis, ah, cómo se meten a andar diciendo palabras, cómo se meten a andar haciendo videos, donde claramente se ve que ellos están invitando, pues, a un desorden público, llamémoslo de esa manera. Escuchen ustedes lo que dijeron, y de aquí, señoras y señores, partimos con todos los comentarios. Bienvenidos, por favor, dejen su like, no se le olvide a apoyar y suscribirse. Bueno, vamos a ello, señores, ahí están. Bueno, señores, miren ustedes, ellos invitando a que la gente... Vaya a vender, incluso dicen, en frente del cuerpo de agentes metropolitanos de nuestro país, de la Alcaldía de San Salvador, y el que mande un video vendiendo en frente de los agentes del CAN, ellos dicen que pueden participar para ganarse 100 dólares. Ay, señores, qué barbaridad, ah. Bueno, miren, la Alcaldía de San Salvador, sin duda alguna, tiene muchos puntos que mejorar, y esa es la realidad, y aquí no vamos a venir a decir que no es así. La Alcaldía, claro que tiene muchas cosas que mejorar, incluyendo también, vimos esta semana pasada, un video de un ancianito que le habían quitado una venta de sorbetes artesanales a este señor, por lo que la gente salió a comentar en las redes sociales y hablar sobre el tema de la Alcaldía de San Salvador. También nosotros mismos hicimos una denuncia la semana pasada de cómo la Alcaldía está, digamoslo así, adueñándose de algunos lugares en las plazas públicas, en los parques públicos, ellos adueñándose de algunas canchas donde le cobran recursos financieramente extras a la gente, aparte de los impuestos que ella paga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa hay que dejar sumamente claro, y es que la reorganización del centro histórico debe de darse paulatinamente como se está dando para que el turismo siga creciendo en nuestro país y que esto genere oportunidades para todos. Pero aquí también las autoridades no sólo se trata de eliminar, llamémoslo así, las ventas o las ventas que hay en el centro histórico de las personas que quieren llegar a vender a estos lugares, no sólo se trata de hacerlo con la violencia, no sólo se trata de hacerlo con la intimidación, sino que también presentar proyectos, propuestas para que la gente se reorganice en algunos lugares cercanos al centro histórico y que también estas personas de cierta manera tengan derecho a la venta, digámoslo así, no estoy diciendo que en el centro histórico porque ahí hay que defender, pero quizás la alcaldía decir, ok, vamos a aperturar este espacio, vamos a abrir este espacio del mercado, vamos a abrir este espacio, una plaza nueva pública que vamos a hacer para que todas las personas puedan vender, que se yo, etcétera, inventar algo de esa índole. Pues estas hipótesis, sabiendo toda esa reorganización que se está dando en el centro histórico, aprovechando estos temas de coyuntura, vienen y hacen un video donde dicen que retan a que las personas vayan y por 100 dólares vayan a cucar, como decimos en buen salvadoreño, a la gente del CAM y de la alcaldía y que el que logre hacer esto se va a ganar 100 dólares. Escuchen ustedes, pues ahora dicen que no, que todo eso fue sarcástico. Aparece uno de estos hipótesis diciendo incluso de que nada de esto era una realidad, pero fíjense ustedes cómo él mismo publicó ese video a través de sus redes sociales, señores. Periódicos digitales me están acusando de hacer apología sobre el delito e incitar el desorden público en el centro histórico. Ya que hace unos días publicó un video sarcástico en el centro histórico de San Salvador y los medios de comunicación lo han sacado totalmente de contexto. Yo y Mandana estamos retando a las personas del centro histórico de San Salvador. Ya que debido a esto, sabemos de que ninguna persona en su sano juicio se atrevería a hacer el acto antes mencionado. A la vez me retracto de lo que dije, ya que yo como ciudadano me encanta mucho el centro histórico, cómo está de haber sido una zona rescatada después de tanto tiempo, haber estado acotada por muchas personas de mala muda, pandilleros, ladrones, rateros y muchas de las personas que se encontraban ahí en ese lugar, no todas, porque los vendedores que se dedicaban a hacer sus cosas sanamente y ganarse el pan de cada día honradamente, saben de que todo esto sí pasaba en el centro histórico. A la vez hago el llamado a las plataformas digitales que compartieron el video anterior, que compartan este en el cual yo me estoy retractando, porque de lo contrario de no hacerlo, tomaré cartas en el asunto. Bueno, dice este cipote, escuchen ustedes hasta en un tono así medio amenazante, diciendo que va a tomar cartas en el asunto, porque pues resulta de que el cipote acá se hizo viral, señoras y señores. Entonces, los medios digitales empezaron a denunciar esto que legalmente, digámoslo así, cuando hay premeditación, cuando no es un acto del momento, cuando no es un acto no planificado, sino que cuando hay planificación o premeditación de un caso como estos, se configura un delito llamado apología de delitos, señoras y señores. Y este sujeto, junto a esta señorita, que ya usted la ha visto en videos, donde es la misma señorita también que aparece del desorden aquel del centro histórico, también, curiosamente, señoras y señores, curiosamente, la misma chiquita, la misma señorita del centro histórico, vuelve a aparecer en ese video junto a su amigo, junto a su amigo, pues, diciendo, escuchen ustedes, diciendo, señoras y señores, que van a premiar a aquel que vaya al centro histórico a vender, en frente de los señores del cuerpo de agentes metropolitanos del campo. Esto no es correcto, señoras y señores. Bueno, la niña esta también aparece en un video diciendo de que ella no quería decir eso y que todo fue un error y que la perdonaran y que todos nos podemos equivocar. Totalmente, todos nos podemos equivocar. Pero esta no es la primera vez, no es la primera vez que esta señorita aparece en videos de esa índole. No es la primera vez. O sea, aquí no estamos hablando de que es, se equivocó y es la vez número uno. Ok, digamos que una persona se puede equivocar varias veces, pero esto ya es premeditado. Incluso el video donde se observan a ellos dos, como ustedes pueden verlos acá en pantalla, es un video editado, señoras. Ahí está, miren. Es un video editado y es un video que ha sido premeditado como tal para eso, técnicamente. Entonces ella dice que no, que fue una equivocación. Qué raro que es una equivocación una vez más, ¿ah? Tremendo, señores. Miren, estos jóvenes a veces no piensan en los problemas que se andan metiendo, en los problemas legales que pueden acarrearse. Por querer hacer entretenimiento, según ellos, por querer hacer un video viral, según ellos, pues pueden darse en este tipo de situaciones. Ahora, ya vamos a hablar del tema de la alcaldía, porque hay cosas que las alcaldías no están administrando correctamente, pero eso es harina de otro costal y es otro tema que nada que ver con este tema de estos señores o de estos niños que aparecen haciendo este tipo de cosas, ¿ah? Oiga, oiga. Varios adolescentes también se equivocan, dice. ¿Ah? Quiero pedirle una disculpa a la sociedad, a todo el pueblo salvadoreño que se sintió benedicto, que en serio me disculpen por el video que se hizo, una broma de muy mal gusto que no se va a volver a repetir. Y también tengo que aclararles que los videos que ustedes vieron hace poco, hasta una hora, han sido editados, porque no sale toda la parte donde yo digo que no para que ustedes supieran que todo era una broma. No salió eso. Y yo estoy de acuerdo con el orden y con el ordenamiento que se ha hecho. Estoy muy agradecida por todas las cosas que se han visto que ha sido para mejor para San Salvador. Pero también no estoy de acuerdo con algunas injusticias que se han visto. También quiero aclararles que yo no soy opositora y que nadie me ha pagado para hacer esos videos. Al contrario, todo se supo que era de mal gusto, una broma de mal gusto. Y también quiero disculparme para todas esas personas que son vendedores y todas las autoridades que me han ayudado. Yo no quiero que todo el esfuerzo que ustedes han hecho por ellos se vea manchado por un malentendido. Y quiero agradecerle al presidente por todo el apoyo. Bueno, ¿cuál malentendido? ¿Cuál malentendido de esta niña si ella misma aparece en ese video junto a ese cipote que aparece diciendo y expresándose por ahí y diciendo todo lo que dijo ahí en el video? ¿Cuál malentendido? Preguntaría yo, ¿cuál malentendido? Cipota. Más parece, vuelvo y repito, que son videos premeditados, o sea, videos con ganas de querer generar una situación de este nivel y esto obviamente se convierte en una situación de delito. Estimados amigos, ahora, algo bien claro. Las personas podemos denunciar algo que las autoridades estén haciendo mal. Por ejemplo, yo hice uso de un recurso, que es un recurso en una, digámoslo así, en un recurso público, que es un parque, donde salí denunciando, por ejemplo, que en las canchas, en algunas canchas, en algunos mini estadios, en algunas canchas de parques de nuestro país, se está cobrando por el ingreso de las personas a estos recintos, a estas canchas específicamente. Yo denuncié que esto era incorrecto y que no es correcto porque ya los cobros están generados dentro de las tarifas precisamente municipales y dentro de los cargos municipales que ellos hacen a todas las personas que vivimos en San Salvador, que pagamos nuestros impuestos en San Salvador y que eso no era correcto. Pero eso es una denuncia, señoras y señores. Es una denuncia y nosotros estamos en un recinto público grabando y aparte de todo eso estamos exponiendo una situación que no está correctamente pues realizada como tal, que no está correctamente realizada. Esa es una denuncia con fundamento. Pero venir y hacer un video y decirle a la gente te voy a dar 100 dólares y vos venís y haces desorden acá en este lugar y si me mandas el video yo te voy a mandar 100 dólares o podemos premiar con 100 dólares a una persona, pues usted sabe que ahí ya hay una intención negativa y que ya hay una intención de generar desorden en nuestro país y eso es para lo que no se puede prestar ninguna autoridad ni tampoco mucho menos estos hipóteses andar haciendo videos de esa índole. Que se diga que eso es una equivocación es totalmente falso. Nadie se equivoca queriendo hacer un video de esa naturaleza. Pero bueno, a ver en qué termina ese caso. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Por favor háganmelo saber ahí en la parte de los comentarios, señores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, mis queridos y queridas cipotones? Ahí les vamos a estar esperando sus comentarios, ¿ok? Vamos a más información, vamos a más noticias acá a través de Diunzolo. Hacemos una pequeña pausa recordándoles que si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, señores, Diunzolo Rentacar es su mejor opción en renta de vehículos. ¿Cómo nos puede contactar? A través de nuestro WhatsApp más 503-7423-4724. Ya regresamos. Momente y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Diunzolo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo Picar, Sedan, Minivan, Suburban y SUV. Subente a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunzolo.rent. Diunzolo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Diunzolo Rentacar. Bueno, señores, vamos a más información, vamos a más noticias. Vamos a más información y vamos a más noticias acá a través de Diunzolo. Bueno, señores, ¿qué ha dicho el ministro Gustavo Villatoro? ¿Qué ha dicho el ministro Gustavo Villatoro? Se lo pongo acá en pantalla, pero este es otro tipo de que quería decirles qué dijo. Bueno, dice el ministro Gustavo Villatoro, dice, seguimos desmantelando la economía criminal para quienes aún no saben leer los nuevos tiempos. Todo aquel que no lo entienda será llevado ante la verdadera justicia en un trabajo en conjunto entre las autoridades de la policía y la fiscalía con el apoyo de la División de Antinarcóticos Nuestros Elementos K9. Se logró la captura de cuatro personas. Durante el allanamiento se incautaron 18 posiciones de María y Juana y dos porciones de coca y higna. Señoras y señores, los detenidos se dedicaban a transportar la droga por vía terrestre. Imagínense ustedes, que está el momento en el que el CAMP, pues, miren ustedes, hace ahí la inspección, señores, y encuentra, ¡uy! hasta la sacó. Este chuche es vivo, miren ustedes, hasta sacó la bolsa ahí, ve. La bolsa de la María y la Juana, señoras y señores, tremendo golpe a estructuras de droga en nuestro país, a estructuras de sustancias alucinógenas como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Cayó la autoridad, señoras y señores, cayó la ley, miren ustedes, ¿ah? Ahí anda el K9, viendo qué es lo que va a sacar, rapidito sacó la bolsita, miren, hasta la agarra y la tira. Vaya babosa. De rápido descubrió el CAMP de la policía. Tremendo, señores, bueno, miren ustedes, este sujeto que no sé quién es, aparece, está enojado, este sujeto está enojado porque Nayib Bukele fue a Costa Rica, está a reventar. Este, al parecer, es de los opositores, pero allá en Costa Rica, incluso opositores del presidente Chávez. Oiga lo que dice, y mezcla de Salvador, y mezcla de Bukele, y mezcla de todo, ¡qué barbaridad! Señores, por favor, dejen su like para este video y compartan, veamos. Sí, Rodrigo Chávez salió diciendo después de la visita del presidente electo de forma inconstitucional del Salvador, Nayib Bukele. O sea, ¿qué dice este imbécil, men? Discúlpeme la expresión, ah, inconstitucional, dice el tarado. Que las instituciones públicas de Costa Rica no fueron creadas por Dios, que fueron creadas por las mujeres y por los hombres del pasado, y que, por tanto, las mujeres y los hombres del presente no solo podían, sino que iban a cambiarlas. Algunas cosas, señor presidente. Primeramente, primeramente, esas mujeres y esos hombres del pasado eran profundos demócratas. Tenían un fuerte espíritu y una fuerte convicción democrática. No como usted, que es un autócrata. Segundo, atrévase, presidente, a manusear las instituciones públicas de Costa Rica. Atrévase a desmantelarlas. Tan solo atrévase para que vea lo que va a pasar en Costa Rica. Y lo digo como un profundo demócrata que soy. Porque Costa Rica somos un país con fuerte convicción democrática y con fuerte convicción pacifista. Pero le recuerdo, presidente, que en 1948 nos levantamos en defensa de la institución más sagrada que tenemos, que es el sufragio y el respeto al voto universal. Y no debo recordarle qué fue lo que pasó en 1948. Usted bien lo sabe. Atrévase a tocar las instituciones públicas de forma autoritaria. Si quiere cambiarlo, saque 38 diputados en el 2026. Presente a las elecciones nacionales, candidatos y candidatas con unas propuestas que verdaderamente beneficien a Costa Rica. Y ya nosotros, en la oposición, nos encargaremos de decirle al pueblo de Costa Rica por qué esas propuestas atentan y violentan nuestro principio democrático. Si quiere cambiar algo en este país, hágalo en democracia. Pero no de la forma en la que usted intenta hacerlo. Tan solo atrévase, presidente, a tocar nuestra institucionalidad pública. Tan solo atrévase. Le recuerdo también que los costarricenses, cuando nos intentó invadir Francisco Morazán, con ese proyecto, esa idea que tenía de un país centroamericano, usted sabe cómo terminó Francisco Morazán. Tampoco tengo que decirle. Y si no lo sabe, vaya a repase la historia. Y vaya, dígale a su amigo El Salvador, al dictador Rucul, como él mismo se hace llamar, que anda con esa idea de Liga de las Naciones. Entonces, recuérdele cómo terminó Francisco Morazán, porque parece que su amigo Nayib Bukele, en El Salvador, ahora no solamente quiere gobernar de forma autoritaria El Salvador, ahora el señor tiene ideas expansionistas. Al mejor estilo napoleónico y hitleriano, quiere gobernar Centroamérica. Recuérdele cómo terminó Francisco Morazán, fusilado por nosotros los costarricenses. Es que aquí somos un pueblo pacifista, presidente, pero como usted mismo habla, en esa retórica que le gusta, del güey y no sé qué, como dicen nuestros antepasados, no le jale el rabo a la ternera, presidente. No le jale el rabo a la ternera, porque yo soy el primero que si tendría que dar mi vida por defender la democracia de este país, con gusto lo haría. Porque si nuestros abuelos nos la heredaron a nosotros con sangre, es nuestro deber defenderla también con sangre para las futuras generaciones. Escuchen ustedes a este enajenado loco, ¿ah? Incluso habla sobre Bukele y habla precisamente de un nivel de este índole de... Dice aquí, y pone el ejemplo de Francisco Morazán, ¿ah? Y que dice que ellos lo mataron en Costa Rica. ¡Señores! ¡Ey! ¿Y este tarado de dónde salió? ¿Quién es? ¿De quién es ese idiota? ¡Ah! Disculpenme la expresión. Bueno, díganme ustedes, ¿qué opinan, por favor, ahí en la parte de los comentarios, señoras y señores, parte de la política en Costa Rica también. Mis amigos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión acá a través de Dios Solo. Pásenla bien. Recuerde que si usted llega a El Salvador en los próximos días, su mejor opción en renta de vehículos se llama Dios Solo Renta Car, sirviéndole con calidad, sirviéndole con pasión a todos ustedes. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? Si usted viene ya ahorita en diciembre, si usted viene ahorita en noviembre, tiene algunas fechas por acá para su viaje a El Salvador, este es el número de WhatsApp. ¡Anótelo! Más 503-7423. 4-7-24. Tenemos vehículos pick-ups, tenemos minivan, tenemos SUV, tenemos suburban, tenemos vehículos tipo SUV y sedán, todos disponibles para todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión, mis amigos. Les aprecio muchísimo. Abrazos para todos. Chau, chau.